Música Música Así es Mañana Sí señor Mañana Juega Perú Y vamos Perú Vamos Perú Que se puede Jugamos contra Bolivia A las 9 de la noche 9 de la noche Sí Mañana a las 9 de la noche Perú, Bolivia Y el martes Jugamos contra Venezuela Vamos Perú Ganamos Atención Que esta sería la alineación Vamos a ver que te parece Sandoval Si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Con el Tigre Gareca Vamos a ver La alineación Que presentaría Gareca Contra Bolivia Sería la siguiente Obviamente en el arco Pedro Galés Ya Por la banda Luis Articula Cristian Ramos Y Luis Ramos y Abram En la Vamos Perú Eso Vamos Porque yo te sigo A donde vayas tú Vamos Perú Bueno entonces Centrales estarían Ramos y Abram Yo no digo nada Yo estoy Con Gareca A muerte Porque cuando Gareca pone Escúchame la otra vez Cuando puso a Ramos Todo el mundo Que tiene ese don Argollero Que va a jugar Ramos Que va a jugar Ramos nos tapó la boca A todos Es verdad Así que Ramos Mucha gente se olvida Y Ramos además Nos dio el segundo gol Contra Nueva Zelanda En la clasificación Incluso parchaba la cabeza ¿Te acuerdas? Claro Y que hizo la del hombre araña La celebración Y el hombre ¿Te acuerdas del gol de Farfán? Y se olvidan del gol De mi querido Sombrita Ramos O sea tú estás de acuerdo Con Gareca siempre Siempre Dámelo siempre De nuevo Galésia Adríncula Ramos Abram Trauco Esa es la defensa Bien De acuerdo Medio campo Primera línea Me parece perfecto Tapia con Peña Bien El capitán del futuro Eso El cabezón Tapia Después Un poquito más adelante Canchita Carrillo Y Cueva Bien Canchita no me gusta mucho ¿No? ¿A quién hubieras puesto? ¿A la oreja? Sí Yo creo que la oreja ¿Qué? No sé O tú acá le das con palo a la oreja Y ahora me tenés a la oreja Yo nunca le he dado con palo a la oreja Estás mintiendo Es que dije sí Que había bajado un poco Su nivel de fútbol Pero nunca le he dado con palo Al contrario Siempre he dicho Vamos orejita Ya Sí Estaba bien Sandoval Qué rápido te acomodas No No Ya vamos Cueva de enganche Está bien Cuevita sí Y arriba Il Bambino La Padula Gianluca La Padula Vamos La Padula Más conocido como La Pagol Vamos Está bien Está bien Me gusta el regreso de Carrillo Obviamente me gusta el regreso de Carrillo ¿Ya está recuperado al 100% ya? Sí parece Parece que sí El que también creo que están en duda Si llega o no llega Es Aquino Aquino Sí porque en caso pues Este tenga que salir Tapia O O como se llama Peña Aquino siempre es una buena pieza de recambio Sí Al igual que Cartagena Ojo También Wilder Cartagena También las veces que ha entrado Ha entrado Ha entrado bien Vamos Vamos Perú Que se puede Vamos Aquí tenemos ahí en la banca Mati En caso que la Paula Bueno está Paolo pues ¿no? Está Paolo y está Jeffrey ¿Paolo está convocado? Perdón por la ignorancia No O sea Tienes razón Paolo no está convocado Está Jeffrey Lo que pasa es que Me emocioné con la foto que he publicado En el otro día Este Farfán con Paolo Ah ya Pero está Está Jeffrey ¿Y quién está más arriba? Este... La verdad que Mil disculpas por esto No me acuerdo la convocatoria Si apoyan sería bueno No No te preocupes Chino Este Farfán está Farfán Para entrar ¿Y qué otro delantero está ahí? Este... Vamos Chino Concéntrate La pulga no Fue convocado Es una buena pregunta Ruiz Ruiz no fue convocado No, no es cierto Ormeño tampoco ¿Pormeño tampoco? ¿Quiénes están ahí? O sea ¿Solamente la paola con la folga? No creo Está Pero podía 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 No te preocupes Chino Ya te hemos dicho Usted es Telmo No es Tu culpa Es nuestra culpa Por confiar en ti Por confiar en ti Exactamente ¿Nada no? ¿Nada Chino? ¿Seguro? ¿No hay dice? ¿Nada Chino? Chino No buscas la lista de convocados No más El chino está buscando delanteros No buscas la lista de convocados No más Claro Chino ¿Nada? Tranquilo La mierda Chino Chino estamos esperándote ¿Ah? Sí Ya Chino nada entonces No mejor Vayamos a hablar de la tabla de posiciones No A ver a ver Sigue Arriba arriba los delanteros La paula y farfán La paula y farfán nomás No Nada más Lo que le figura Ahí sí Ya ¿Qué es lo bueno Mati? Le pedimos Quienes son los convocados En la delantera Y empieza a leer desde el arquero Sí Empezó Galese Carvalho Cal Este KC Dios mío Ya Gracias Chino Chino nos manda también Eso es verdad Eso es verdad Bueno En fin Bueno en fin Vamos vamos a ganar este partido Eso Vamos que se puede Perú Vamos vamos que se puede Tres puntos asegurados Ahí está Gracias Carol Cárdenas Valera Pez Claro que está Valera Gracias a los chicos que están en la transmisión Valera Pez Claro Por eso digo importantísimo La participación de la gente es Eso Por eso nos encantan las transmisiones Porque nos salvan Pues me había olvidado de Valera Que ha hecho un muy buen campeonato Valera Sí pues Lo crucificaron Calpón y Valera No que ya te hago cantoro Cantoro Y de pronto Valera Un ratito Pa 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 Aquí estoy Aquí estoy No muy bueno Muy bueno Valera Este La gente pregunta ¿Y el chaval? ¿Y al chaval lo van? No el chaval no lo van a convocar El chaval no ¿Por qué? Lo han enfriado al chaval Si le dan una oportunidad más Parece que no es el gusto No es del gusto de Gareca No le gusta Gareca Valera en verdad no es del gusto de Gareca En fin Bueno A las 9 y 42 ¿Con qué vamos mi querido Sandra? Ah no primero Hasta que hemos llegado con Onda Deportes En Onda Cero Esto fue Onda Deportes Con Matías Brivio Hola si Chino Gracias por decir Farfón nomás Farfón Hacemos papelones acá La gente está ahí Valera me dicen ¿Te imaginas ahí la gente que escucha? Bueno Sandoval Matías Son cochinos Claro Como el chino no da la cara Es la voz en la sombra Sí pues Claro Él puede decir lo que quiera Claro Él me puede decir que han convocado Claudio Pizarro Yo le tengo que creer Tiene que creerle Y yo repito Oh sí Claudio Pizarro Que un animal El chino tiene esa Esa costumbre de pasar la información mal En la volante me dice César Cueto Me dice Sandito En el arco Oscar Ibañez Oscar Ibañez En el arco está Ibañez Y está en duda el chorri Me dice El chorri Está en duda el chorri Está loco Me dice Parece que a Vincular Le va a dar su puesto a Solano Me dice Solano ¿Qué le pasa? No en fin Ya Telmo Ya sabemos Es nuestra culpa Sandito ¿De qué canción viene? Diosa de My Towers Aquí en Don Acero Te activa